La Dirección General de Migración y Extranjería informó que, según el Decreto Ejecutivo 42.585, las fronteras terrestres se mantienen cerradas hasta el 30 de septiembre de este año. Así lo dieron a conocer este martes por medio de las redes sociales. Todos los impedimentos de ingreso notificados desde el 30 de marzo anterior tendrán fecha de término para el 30 de septiembre de 2020. Recuerde que el ingreso al país por un puesto no habilitado se le cancela el estatus migratorio.